Entonces, lo que pasó es que recibió una llamada obscena. Sí, eso me imaginé. Nunca sabes lo que te encuentras al otro lado de la llamada. Tienes una señal muy grande de trucos. Y no sabes qué pasa hasta que ya has hecho algo a veces. Sí, eso fue precisamente lo que pasó. No me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Quiero decir que él dijo su nombre. Antonio Torrente, ¿verdad? De la agencia nativa, seguro. Sí, también dijo su gestión y su número de teléfono. ¿Te estoy a llamar? Claro. Si quieres podemos llamar, pero le aseguro que es todo falso. Una vez tuve un caso muy parecido, en que el hombre iba llamando números al azar, hasta que encontraba a una niñera. Y esa niñera, pues, decía que nada, bueno, no cuesta y consigue que pegarse a los niños de forma violenta. ¿Qué tiene que hacer? Yo, o del pervertido. Ah, pues, simplemente decía que, pues, contaba, no, si nunca no había tenido ganas de pegar a los niños. Por lo que lloran y todo esto, todo el mundo tenía ganas. Y bueno, de forma terapéutica consiguió que, bueno, empezaba con un cachete y al final les pegaba. Por Dios, algún día podría escribir un libro con esa historia. Algún día os voy a escribir un libro. Es fascinante. Otro caso que tuve, también muy parecido, buscaba habitaciones, ganiles, que se vendieran. Y, además, pues, sabía que había una madre joven o una chica joven. Y entonces lo que hacía era, una vez, por los muebles, por la cama. Quería saber si era cómodo, si no. Y él, mientras, pues, hacía su numerito y él se... ¿Él se estaba masturbando? Me puedo asegurar que sí. ¿Quiere decir que el hombre que me llamó se estaba masturbando mientras salaba conmigo? Es difícil de saber, la verdad. Pero, por lo que me dices, yo creo que sí. Seguramente solo quería que hablasen de tu cuerpo. Por cierto, conservas muy bien. Estos nombres convencen a las chicas diciendo que tienen cuerpo de modelo. Que podrían ser modelos, que, bueno... ¿Qué chicas no piensan de modelo hoy en día? ¿Y consiguen, pues, encender el espejo y se quitaran la ropa? Claro, fue en ese momento cuando me dijo que acabamos revistando. Cuando me dijo que me quitaran la ropa. Claro, claro. Tengo miedo. Tengo miedo que un hombre se sienta en mi casa. No te preocupes. Esta gente no... No son violentos, no... 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 No estrangulan ni nada de esto. Simplemente son mirones que hacen llamadas y ya está. En general solo hacen llamaditas y ya está. En general. Porque él sabe... Porque él sabe mi nombre, sabe mi dirección. Y mi nombre le figura en la chapeta metalera. Se fijó el rey. Lo vi cuando vine. Ah, es jurístico, ¿verdad? Sí. También figura en la guía telefónica. ¿No? Bueno, sobre esto le quería comentar una cosa. Y el contestador no ponga nada de que no está en casa ni nada de eso. Es una invitación a los ladrones. Y yo le recomiendo que ponga un mensaje sencillo de... Simplemente deja su mensaje aquí. Sí, claro. O sea... ¿Tiene algún familiar, algún amigo, alguna pareja, algún marido o alguien que pueda... No. No, que no tengo a nadie. Tengo un hijo que vive en Sanz, pero no, ahora mismo no tengo pareja. Y sinceramente no. Me da igual lo que pida en general o lo que me da miedo. Aunque debo decir que toda esta situación me asustó. Me asustó de verdad, no sé cómo decirlo. Es como decirlo. En cualquier momento te pudiera pasar una tragedia. Evidente, ¿no? Como un rayo mortal. No sé si me entiendo. Me entiendo totalmente. Podría... Podría usted grabar el mensaje conmigo. Por eso, nos faltaría. Muchas gracias. ¿Qué más? No hace falta. No, es que no le he seguido más. Son muy nerviosos. Es que una cree que en cierta edad estas cosas ya no le pasan. ¿Qué cosas? Las violaciones. Las violaciones. Muchos así. No te preocupes. Las violaciones no tienen nada que ver con la imagen física. Y a lo largo de eso le buscan darse la furia de encima. No tiene nada que ver con lo físico. No tiene nada que ver con la imagen física. Aunque no creo que venga. Le agradezco todo lo que está haciendo por mí, ¿eh? No lo cumplo con mi trabajo. ¿Está usted de servicio ahora, instructor de la vida? Osvaldo. Voy a llamarme Osvaldo. ¿Está usted de servicio ahora, instructor Osvaldo? Bueno, llegué a la oficina, me respondí a su casa. Y como me venía de camino a casa, aproveché. Hoy es mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí. No le pregunto por la nada. No, tampoco hace falta. Había pensado que se podía quedar. ¿Cómo? Bueno, puedo ir con la oficina y nos dejamos muy comprobados aquí. Soy buena cocinera. Soy buena cocinera. Cocino el pollo. Podemos hacerlo con salsa portuguesa, con orejas. Incluso podemos ir a la tienda de la esquina, compro de lado. A la posta. Me quedo.